Hoy vamos a hacer el tema de las expectativas. Del libro Un Día a la Vez, página 309, nos dice una reflexión sobre este tema. Observa una vez más la fuente principal de nuestra desdicha. Está en que no sabemos lo que deseamos, creemos que no estamos satisfechos con lo que tenemos, con la forma en que vivimos, con la manera de actuar de otras personas con nosotros. Sugiero que cada persona se analiza profundamente para averiguar qué podría traernos realmente satisfacción. Si esta búsqueda revela que estamos descontentos porque nos creemos merecedores de un automóvil mejor, de una casa más grande, de más dinero, entonces debemos de analizarnos más profundamente para tratar de localizar la causa real. Es envidia de los demás. Es nuestra incapacidad para gozar completamente de lo que tenemos, para defender nuestros propios defectos. Buscamos excusas a fin de acusar a los demás. Recordatorio para hoy. Puedo hallar serenidad solamente estirpando mi descontento. Debo de reconocer las verdaderas razones de por qué reacciono así. Estoy haciendo mi parte. Si no, mi descontento puede deberse a una culpabilidad irreconocida. Me resulta difícil sentir y expresar agradecimiento. Trataré de desarrollar un sentido de gratitud. Espero que los demás se comporten de acuerdo a mis expectativas. Viviré y dejaré vivir. Todo se resume en esto. Que no estamos satisfechos con nosotros mismos y que podemos, indudablemente, hacer algo para remediar la situación. Hasta ahí la reflexión de las expectativas. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Según la filosofía de Alanón, ¿a qué me lleva una expectativa poco realista? A la frustración. ¿Cuál es el verdadero trabajo con las expectativas y cómo puedo empezar? Empezamos por lógica, queriendo, siempre insistiendo en mi bienestar y cambiar mis ideas de formada. Con respecto a las expectativas que adquiero con la ayuda del programa Alanón, que mi compasión y comprensión de mi parte pueden tener el derecho de poder curar. ¿Qué son las expectativas realmente? Es saber esperar poco a poco que las únicas expectativas que puedo tener son las mías. No puedo cambiar a nadie, solo yo lo puedo hacer. ¿Qué puedo aprender con la ayuda de Alanón frente a las expectativas? Que las expectativas es un resentimiento premeditado y que debo de aplicar el primer paso conmigo mismo y con los demás. Recordad, el primer paso es aplicable a cualquier situación, persona o cosa. ¿Qué principios puedo aplicar con las expectativas? Respuesta, todos los pasos. Desprendimiento emocional con amor. Una madrina. Muchas reuniones de Alanón. ¿Y qué lema puedo aplicar en este tema de las expectativas? Que empiece por mí. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios. Vive y deja vivir. Vámonos con esta reflexión. El comienzo del amor consiste en dejar que las personas a quienes amamos sean absolutamente ellas mismas y no para que se amolden a nuestra imagen. Hasta ahí el tema de las expectativas.